Tenemos más información que se está generando en esta ocasión desde Livingston y Zaval. A machetazos agarró a su esposa y ahora ya está en manos de la justicia. Acusado de femicidio en grado de tentativa, fue capturado. Policías de DEC realizaron un allanamiento en coordinación con el Ministerio Público en la aldea de Lote 6 de Livingston y Zaval, donde fue detenido Edwin Alonso de León Ramírez, de 36 años de edad, por tener vigente una orden judicial girada por el juzgado de ese lugar, de ese departamento de Zaval, sindicado por el delito de femicidio en grado de tentativa. Según se estableció el pasado 1 de septiembre, De León Ramírez llegó a su vivienda, presuntamente bajo efectos de licor, y le exigió a su conviviente de 35 años de edad que fuera a cuidar a su progenitora, a la madre del aprendido, y al negarse fue atacada con machete, con el cual le provocó heridas en los dedos de la mano derecha, además la extirpación del ojo derecho. Imágenes sumamente fuertes fueron las que se vivieron este 1 de septiembre. Tenemos en pantalla el machete con el cual atacó a su esposa, al no querer ir a ella a cuidar a la suegra, esto provocó el enojo, la ira de este hombre, ahora ya se encuentra en manos de la justicia, para empezar todo el procedimiento legal. Esta situación se vivió en Livingston, Zaval, y en las últimas horas se reportó la captura de este hombre, acusado de femicidio, la mujer sin dos dedos y sin el ojo derecho.